Agradecemos a nuestros aliados que hacen posible la cobertura de El Salvador Fan Club en esta edición de Copa Oro 2023. Gracias por ser parte de nuestro equipo. Bueno, la verdad que no estoy constopado a 40 grados afuera o con humedad aquí en Houston, entonces puede ser un factor y al final yo creo que tengo que mejorar eso personalmente y ojalá que no me pase ahora otra vez. Sí, claro, claro, claro. A nosotros como grupo yo no creo que tenemos nada de contra contra el profe, con su idea, lo que queremos hacer contra estos equipos de CONCACAF que son los mejores, Costa Rica y Panamá, y Estados Unidos, México. Creo que se ve también que nosotros estamos con el profe poniéndole esfuerzo al trabajo para poner su idea en el campo y llegar bien a otro de estos equipos. Pues no te lo puedo decir. Personalmente yo creo que ya no, primero ya por la humedad, el calor, ya no aguantaba más físicamente. Nunca me ha pasado, la verdad, nunca me ha pasado de jugar en estas condiciones tan calientes y tan con humedad, pero bueno, lo que pasó es eso, ajustaron las posiciones y los jugadores al final para empezar mejor en el segundo tiempo para, tal vez, ayudarnos a Gine por el ataque. Gracias, Yasuo. Gracias, gracias. 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 Gracias.